Eh, me estáis escuchando ya, eh? Pues bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para que me digáis el Robb y no me acuerdo de como se hacía... Ah, que llamar, si Y hoy estamos en el Pug, Pug de Pago Real Para todos los que os tragáis vuestras palabras Y decís... Ostras, eh... Robb... Solo juegos del Pug gratis porque tú no te gastas... Eh, 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 eh... Nosotros, eh? Compré una oferta y me ha costado 20 euros, pero Es igual Porque hoy vamos a... Vamos a hacer una partida Y ya sé, muchos me estáis pidiendo Por los comentarios De hecho, este los fue más... Más pedidos que juegue... Que juegue el Free Fire Y bueno, como sé que os encanta tanto Que juegue el Free Fire Y queréis que... Juegue el Free Fire y bueno, me chistéis tanto Hoy toca Pug Si, os jodéis un poco, pero sí Vale, empiezo a partir de aquí un minutillo Voy a hacer mi grande maestro Único Parkour Porque así de chulo soy Y por cierto, traéis la gran noticia Al canal... Al que hoy... Estrenamos... Emotes! Uy! 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 Mi cara de felicidad Madre mía Sabéis que vas a morir el primero Y no lo puedes reconocer Tranquilo! No! No vamos a meterme un... Un... Nombre... O sea... Ya sé... Tú haces cara de... Otaco Facundo No sé... Facundo... Facundo... O Fulanito No, Fulanito es ese de ahí Pero... Pero ahora... Mejor si me de... ¿Vale? Soy muy bueno cuando voy a ir Pero... Aquí... Entonces... Ya sabemos qué pasa por aquí ¿Vale? ¿Vale? Vamos a mirar acá... O sea... A tirar... Es que me tiraré... Ni tonto a Pochinque, ¿eh? Pues lo digo... Pero... En estos sitios de aquí... A lo mejor... 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 Acá... Por cierto... Estamos tratando de una nueva sección Que es... Es la sección... Que se hace un workshop... De... Sí... De Total War... Es que te he dicho siempre... No lo había dicho... Pero... Pues este nuevo Total War... Un tipo de juego... De estrategia 100% real... No fake... De estrategia... ¿Vale? Simplemente... Es el... Pipe... Que... Responde en los años... 1700... 1800... Y ya saltaba como en el format... Con el espacio... Y no... Aquí... Se deyectas con la F... Vale... Por cierto... Recuerda que... Había un truco... Si... Te caíos más de prisa... Si ibas en primera persona... Esto... De... Internet... A ver... Si aprieto el primera persona... Voy a... 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 20... Pero si no... Ella... Soy mal... Soy mal... Soy mal... Soy mal... Asco... El tíasco... ¡Doy Dios! Aquí hay un aparato... Entonces... Si... Tengo los controles aquí... Porque... Por suerte que no me he tirado... ¿Vale? Pues bueno... Hoy os voy a enseñar la casa... Con el mejor lutreo del juego... ¿Vale? Se está cayendo ahí... Imposible... ¿Vale? Bueno... Esta es la mejor... Con el mayor lut... Sin duda... Forever... Que todo Puff... Y mirad... Nos hemos encontrado... Madre mía... Un chaleco nido 3... Casco nido 3... Vale... 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 Pues me voy a tocar... A ver... Mira... Estas cenas de la casa... De aquí arriba... Es que soy más mala con esto... A ver... No... No... Ese... Me metiste... Vista libre... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Es que no sé... No sé... No sé... Ni por qué... No sé... Cuando veo esto... Vista libre... Ah... Lo estoy leyendo de... La derecha... ¿Eh? No lo hago así... Oh... Lo estoy leyendo de... No lo hago así... Oh... Una mira de punta roja... La que necesito... Porque no tengo un arma... Ya... Quieres o no... Me he ido hacia el Pug... En eso hay que ser positivo... ¿Vale? Así que bueno... Hoy os traigo el canal... Mi peor partida de Pug... Porque sé que os mola tanto... Free Fire... Y sí... Por... Te voy a dedicar a... Fornite... Para poder... Para mí... No... No me cierras el vídeo... No me cierras el vídeo... Vista... Vale... A ver... Por favor... Tiene que aquí... 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 Es que... Tiene que decir que están... Es que... Quejados... No me fío, eh... No me fío... No tengo nada más que hacer... Ahora me tengo un tiro... Que... Pues lo... Me estoy aquí sin cascos... Y sin... Bueno... Me parece... El derrubo en el... O si... Si... Ha venido... Alguien por el... Un... 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 Mira, SKS, siento, estoy acostumado a Fortnite a hacer las cosas con la E, no sé, no sé, vamos, escucho tiros en esa dirección y no me gustan mucho, aquí no, 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 Joder, claro, tengo pico para romper estos muebles, tío, Dios, Fortnite, como te he hecho de mí, no sé, no, no sé si de ti, lo que pasa es que llevo el tiempo sin utilizarlo eso porque me dio una vergüenza la última vez que jugué, a ver, aquí no hay nada, mira, este peto me gusta, me agrada, me agrada como aquí, diría en el suramérica, o aquí hay un aparato, no pauses, eh, vaya, por dos, bueno, gente, hasta aquí mi partido de hoy, espero que os haya gustado, he durado cuatro minutos, y sí, mi peor partida de hoy, ¿cómo os quedáis? ¡Wow, wow, wow! De hoy, un saludo desde mi canal, te has ganado, 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 de la casa que yo díte, trincao. No, 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 no. Perdido por qué, porque no digo donde te he dado. No, 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 no. Estoy esperando que un metro un tiro te lo salga en. Venga, adiós y hasta otro momento. Chao, chao. Gracias por ver el video.